Artillería, misiles y tanques. Rusia sigue golpeando con todo lo que tiene la periferia de Kiev. Localidades como Buche, Irpino, Gostomil no consiguen descanso. Los civiles, ancianos, niños, discapacitados, reunen de sus casas prácticamente con lo opuesto, con el silbido de las balas detrás de ellos. Según el Pentágono, todos los soldados que Putin concentró en la frontera ya están en Ucrania. 11.000 habrían muerto ya, dice el gobierno de Zelensky. Lo cierto es que Rusia está teniendo enormes problemas de abastecimiento. Los ucranianos están neutralizando sus convoyes de combustible en emboscadas como esta. Nosotros, dice este soldado, tenemos una fuerza que ellos no tienen. Los ucranianos peleamos por nuestros hijos. En el frente, junto a ellos, están ya varios voluntarios llegados del extranjero. He venido a luchar por la democracia, cuenta uno de ellos. Es el proceso. Es el proceso. Gracias.